Te encontré en un sitio muy lejano Con las manos extendidas buscando mi calor Tu mirada en un momento ya fue mía Un segundo infinito que vivimos tú y yo Y aquel día yo te amé Y aquel día fuiste, mujer, por primera vez A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo En sueños te amaré A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo En sueños te amaré Y me fui sin saber lo de tu vida Poco a poco la distancia fue más grande entre los dos Cuando cumplías aquel día veinte años Y ocultabas en tu alma mi promesa de volver Pero recuerdas que yo te amé Y que en mis brazos fuiste, mujer, por primera vez A ti, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer Mi pensamiento hasta allí y aunque no viva contigo En sueños te amaré A ti, mujer, mujer, donde quiera que tú estés, mujer, mujer Yo te llevo a flor de piel y aunque no viva contigo En sueños te amaré El sueños te amaré El sueños me ante, mujer, amor En sueños te amaré Gracias.